Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar cómo preparar unas riquísimas tostadas de camarón y jaiba. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras tostadas es camarones. Yo voy a utilizar una libra de camarones, ya están cocidos. Y también necesitamos media libra de jaiba. Tostadas, las tostadas es la marca de su preferencia. Salsita picante, yo voy a utilizar tapatío, pero pueden utilizar la que ustedes gusten. Sal al gusto. Sal al gusto, necesitamos jitomates. Yo voy a utilizar cuatro jitomates porque están pequeños, pero si ustedes tienen grandes, utilicen tres. Limón. Aguacate. Pepino. Yo estoy utilizando este pepino, a mí me gusta utilizar este pepino porque las semillas están muy pequeñitas y yo no se las voy a retirar. Pero si no tienen este pepino o no encuentran este pepino, utilicen el pepino regular, pero retiren las semillas, que a veces están muy grandes. También otra cosa que vamos a necesitar es un poquito de cilantro y tres a cuatro cebollitas cambray. Esto ya es al gusto. Ahorita les muestro qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestros camarones. Así es los trocitos que yo voy a hacer, pero si ya los quieren un poquito más grandecitos, los pueden dejar más grandecitos. Si los quieren más pequeñitos, no los recomiendo mucho porque también vamos a hacer los jitomates y el pepino más o menos de este tamaño. Y así vamos a hacer con todos nuestros camarones hasta terminar. Y también lo mismo va a hacer con la jaiba. Ya terminé de cortar mi jaiba. Yo la partí por mitad y después en trocitos. Ahora lo que yo hago es los apachurro un poquito para que se abran y no nos queden como cuadritos. Yo lo que hago es esto, pero si ustedes la quieren dejar así en cuadrito, lo pueden hacer. Lo vamos a poner en nuestro bowl. Vamos a hacer lo mismo con todo. Y ahorita les muestro qué vamos a hacer con los vegetales. Le vamos a cortar este pedacito de enfrente y los vamos a partir por mitad. Aquí les vamos a retirar las semillas. Yo se las retiro con una cuchara, pero si quieren utilizar su cuchillo también lo pueden hacer. Y las semillas es para que... Yo se las retiro para que no tenga tanto jugo, se puede decir, en nuestra ensalada. Porque si no las tostadas se van a humedecer muy rápido y ya no nos van a quedar crujientes al tiempo de comérnoslas. Entonces las voy a retirar todo y así voy a hacer. Solamente voy a picar tres jitomates y ahorita ya veo si le hace falta un poquito más de jitomate le voy a poner más. Si no, así lo voy a dejar con tres solamente. Voy a agregar mi jitomate a mi bowl para poder picar el pepino. Y nuestras scallions, cebollitas verdes, no sé cómo las conozcan ustedes, cebollitas cambray. En esta misma tablita lo podemos picar, como quiera todo va a ir aquí, pero si ustedes prefieren agarrar otra, pues también lo pueden utilizar otra tablita. Como estas cebollitas están muy pequeñitas, yo no las voy a partir por mitad, así solamente voy a hacer trocitos de este tamaño. Y yo me gusta agregar la parte verde, pero si no se las quieren agregar a ustedes, pues nada más utilicen la parte blanca. Y así vamos a continuar con nuestras otras cebollitas. Ahora lo que vamos a hacer es picar nuestro pepino. Lo voy a partir por mitad y les voy a mostrar que estos pepinos, sus semillitas están bien pequeñitas. Y ahora vamos a cortarlo por mitad o como ustedes quieran cortarlo, si quieren por mitad o solamente en tiritas y después hacer trocitos pequeñitos, también lo pueden hacer. Lo voy a hacer así, para que sea más fácil para mí cortarlo. Y este yo también no lo voy a dejar muy grueso. Yo voy a hacer tres pedacitos. Y picamos. Y hacemos lo mismo con el resto. Ahora lo que vamos a hacer es picar nuestro cilantro. Yo le trato de quitar la patita o el tallito al cilantro para que no nos quede muy... No sienta mucho la textura del tallito, porque a veces está duro y a mí no me gusta cómo se siente. Yo se lo voy a quitar. Y nada más voy a tratar de dejar las hojitas del cilantro. Ahora lo vamos a picar. Yo como lo hago, lo trato de hacer como en bolita o envolverlo, para que se me haga más fácil cortarlo, pero es ya como ustedes quieran. Ahorita le voy a dar otra pasadita para que no nos queden las hojitas muy grandes. Pero el cilantro ustedes lo pueden picar del tamaño que ustedes quieran. Se lo voy a agregar y voy a mezclar mi ensalada. Y ahorita veo si le hace falta un poquito más y le podemos poner un poquito más. Voy a lavarme mis manos. Ahora lo vamos a revolver y ya vamos a ver si le hace falta un poquito más. Le podemos agregar un poquito más. Pero el cilantro y la verdura ya es al gusto. Ahí como pueden ver, yo solamente utilicé la mitad de mi pepino. Y utilicé tres jitomates pequeños. Yo le voy a poner un poquito más de cilantro. Y ahorita me voy a hacer unas tostaditas para mostrárselas. Ahora lo que voy a hacer, me voy a preparar unas tostaditas. Yo a mi ensalada no le pongo el limón. Porque no me gusta como queda el jitomate y la cebolla. Después de que le pongan el limón, como que se cose. O se desnaturaliza. Creo que esa es la palabra correcta. Pero si no esto es lo correcto, déjenmelo saber. Yo no le pongo nada a mi tostadita. Nada le pongo, pero si ustedes quieren ponerle... Mucha gente se lo come con crema. A mí no me gusta. Yo solamente le voy a poner ensalada, un poquito de aguacate. Y listo. Y también la sal. Yo a mis camarones, cuando los puse a cocer, yo les puse un poquito de sal. Así que ya no necesitan sal. Solamente después de que le pongan un poquito de limón, pues le pueden agregar. Si ustedes gustan, se lo pueden agregar. Y ya también la ensalada. Es que tanta cantidad le quieran poner a su tostada. Me está haciendo agua mi saliva. Porque ya las he comido. Y especialmente para estos días calurosos. Están muy ricas. Yo le voy a poner unos pedacitos de aguacate. Si ustedes quieren partir su aguacate en pedacitos pequeñitos y ponérselo, también se lo pueden hacer. Pero a mí no me gusta porque el tiempo que lo están mezclando, se embarran mucho o se mezcla mucho. Y a mí no me gusta así. Por eso yo le pongo el aguacate hasta el final. Le vamos a poner un poquito de limón. Y un poquito de sal. A mí me gusta ponerle un poquitito de sal. Un poquitito. Y salsita. Yo voy a utilizar el tapatío. Pero ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten. Y la mejor parte la vamos a probar. Así que, provechito. Súper sencillitas de hacer. Muy rápido. Esto se lo recomiendo cuando no tengan ganas de cocinar. Hagan estas tostaditas. Y quedan riquísimas. Si ustedes le quieren poner jalapeños, usher o serranos, lo pueden hacer. A mí me gusta solamente ponerle mi salsita. Así que, provechito. Espero y les haya gustado el contenido de este video. Si aprendieron algo, pues también regálenme un like. O regálenme un like si les gustó la receta. Suscríbanse, compártanlo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós y provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!